Esta trata que es un suceso que nos trata de un último tiempo. Alguna cosa que no va a ser buena y nos está aquí para dar una poca explicación, no solamente de BC, pero también de negociación con un CEO nuevo que está casi viniendo claro y también nuestro futuro plan de Língansons, que nos está planeando para hacer. Por tanto, está bueno para nos cuidar un poco del pasado. En octubre de 2012, Língansons ahora bendigo con el Funtetwell Group y poco tiempo después había un poco de preocupación de entrar a Adonam. Estaba inseguraba sobre que entiendan ahora bendigo, qué va a pasar con el trabajo, no sabe exactamente qué copa espera. Y un dos, tres días nos acuerdan por el FTA para buscar sostén. Y como tal, en el final del día, el FTA es una representación de trabajadores. Aquí nos ha un approche de un nuevo Funtetwell. Y una vez que nos está aquí, tenemos una situación que el sindicato está probando para la renta, que nos hagan así, y es fantástico, lo que nos hagan bien nomás. Nos no está acostumbrado a otros en Holanda. En Holanda está el Funtetwell y el CEO está mandando, especialmente ahora que se va a poner en el Funtetwell Group. Y nos está en el Funtetwell Group. Y no tiene una simudadámica. Y no hagan un copia adaptada y se va a haber un protocolo. Y no tiene el co-derecho. Y no tiene derecho, no tiene beneficio, no tiene detrás, no tiene detrás, no tiene estipulado. Y no tiene discusión sobre las personas que nos han preguntado. Pues ahora nos ha seguido con el proceso mediador a bien adentro, no ha determinado que el FDA tiene representación y como tal no ha representado el trabajador. Nos ha firmado un protocolo en el año 2064, donde los trabajadores nos salarían y nos benefician a un acuerdo determinado. Esto afecta la venta y mi servicio de vacaña, pero si se trata de la gente en el cine, me quiere decir que no se trata de la gente normal. No tenía ningún problema con la gente, no tenía contacto con la mayoría de ellos, y eso sorprendió a mí con la acción en todo el lugar. A mí se basaba en la mala comunicación con algo así que puede suceder. Si tuvimos tanto contacto con los trabajadores, y si tuvimos algo extraño, nos sorprendió. Y con la acción afecta a los ventas. Lo que pasa con la gente, es muy fácil. Pero para construir la vaca, es muy difícil. Nosotros tenemos un plan con Marlán y Trastán. Tenemos un plan, Marlán tiene una figura de nuestra organización. Para construir la vaca, un poco de acción, tres género en vaca y hacer un servicio siempre. Y esto es algo de confianza y algo que puede tomar tiempo. Entonces, bueno, está ahí el back de una hora. Entonces, y... ¿Hablir? Ya estamos nuevos con lo que nos tiene normales. Pero ya, nos queremos reach out. Ah, ya que estamos donde se apuntan, como ahora discutí. Dentro de la discusión aquí. Pero también, creo que antes de ser un poco más. ¿Qué te acuerdas y qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Y... Me quiero irnos porque, donde apuntan, que no se acuerda más. Para darle parte social de nuestra comunidad. Ayudan a... La fundación social, para pagar algo. Me quiero irnos a un lugar de nuestra empresa. Gracias.